Hola a todos, bienvenido al curso de Introducción a la Física Partícula en la clase 14, y hoy día vamos a continuar un poco con lo relacionado con las transformaciones de las matrices de Pauli, eso es porque necesitamos saber si el laranjiano de Dirac, el laranjiano del campo espinonial, es o no invariante de Lorenz. Y como debe ser invariante de Lorenz, vamos a aprender cómo los componentes que forman el laranjiano de Dirac, el laranjiano para un campo espinonial, tienen que transformar, si es que hay una transformación de Lorenz. Eso es necesario porque así vamos a podernos darnos cuenta de que los objetos espinoriales no son como un campo escalar, ni son como un campo vectorial, son una cosa así media rara. Entonces una de las cosas que, recapitulando de la clase anterior, es el hecho que, nosotros estábamos viendo que, habíamos visto primero lo que era el laranjiano de un campo espinonial, quiere decir que se parece con una ecuación de Dirac, pero que tiene un pi barra al otro lado, vamos a tirar la silla para allá. Entonces una de las cosas que habíamos empezado a ver, y que es interesante, es el hecho de cómo reacciona este laranjiano ante una transformación de Lorenz. Por ejemplo, nos vamos a un marco de referencia donde tenemos X' X' mu, que está conectado con los espacios, puntos del espacio-tiempo X nu a través de la transformación lambda mu nu, que es una transformación de Lorenz. Nosotros ya sabemos que una derivada va a transformar con una transformación de Lorenz de la misma manera, de que el índice de Lorenz en cierta forma nos está indicando si son covariantes, contravariantes, etc. Entonces básicamente una derivada transforma igual que un vector de Lorenz. Lo que no sabemos es qué pasa con los términos que hay entre medio. Cómo cambia la matriz gamma, las matrices gamma, porque sabemos que son gamma mu, o sea que tiene como un índice de Lorenz, pero por otro lado son matrices, no son números. Cómo cambian los campos espinoniales, porque ahora estamos evaluándonos en otra posición. Y cómo cambia el campo espinonial barrado. O sea, básicamente estamos viendo cómo cambia ese término, ese término, y la matriz de gamma que está en medio. Esa es la idea y ese es el objetivo de la clase de hoy. Entonces, una de las cosas que habíamos visto es que habíamos definido o nos habíamos dado cuenta que si consideramos que las matrices de Pauli más la identidad son cuatro, podíamos asociar a cada coordenada del espacio-tiempo una matriz de Pauli. De tal manera que habíamos construido una matriz que se llamaba la matriz X, que si yo la evalúo en X mu, a través de una contracción tipo, como una contracción de Lorenz, salvo que ahora estas son matrices, no son números, no es un cuadrivector, sino un cuadrivector de matrices de Pauli. Este objeto me quedaba que la componente temporal iba con el sigma cero y la componente espacial iba con la sigma y, con las tres matrices de Pauli. La gracia de esta matriz, en principio, es que si yo le calculaba el determinante, me daba X mu X mu, que es un invariante de Lorenz. Entonces, el determinante de esta matriz es invariante de Lorenz. Tiene que ser igual en todo marco de referencia. Mientras que habíamos también visto las matrices que eran las X tilde, que era exactamente la misma contracción, pero en vez de usar la matriz de Pauli o el cuadrivector de Pauli tilde, usábamos el cuadrivector de Pauli normal. No sé por qué intercambian el tilde, pero así es la nomenclatura en los libros. Que es básicamente lo mismo, pero con un signo menos en la parte espacial. Y la gracia es que esta matriz también, si le saco el determinante, me da X mu X mu. Entonces también un invariante de Lorenz. Esto es simplemente las dos notaciones. Entonces, ¿cuál es la gracia o por qué aparece esta notación? En principio porque nos permite relacionar un vector del espacio-tiempo, un cuadrivector del espacio-tiempo, que tiene cuatro componentes, cuatro grados de libertad, el tiempo y las tres espaciales, con matrices de dos por dos, que también tienen cuatro elementos. Entonces era como un mapeo de algo que tiene cuatro grados de libertad a otro objeto que tiene cuatro grados de libertad, que es una matriz. Entonces, la gracia de eso es tratar de sacarle partido al hecho de que tenemos cuatro en un lado y en otro lado tenemos cuatro también. Bien. Entonces, una de las primeras cosas, que también era una de las tareas, era el hecho de ver cómo se ven, o con el caso de la transformación más simple, que es una rotación en el eje Z. O sea, si yo tengo mi espacio, y en vez de hacer una transformación de Lorenz, es que me va a cambiar el tiempo, simplemente cambio las coordenadas X y Y a través de una rotación, yo podría ver cómo cambia la matriz X, en el caso donde tenemos el vector normal, sin rotación, con el vector rotado, donde lo que tendría que reemplazar acá en este nuevo vector, el X0 se mantiene igual y el X3 se mantienen iguales porque no son afectados por la rotación, solamente las componentes X y Y, X1 y X2, son las que se mezclan y afectarían básicamente los términos fuera de la diagonal. Entonces ahí yo podría ver cómo cambia la matriz. Entonces para eso, gracias a la magia, a la magia de... ¿Dónde está? A la magia de matemática. Tenemos aquí un cálculo, para no tener que estar haciendo el cálculo a cada rato, pero sí para... Ustedes también deberían, en algún momento, aprender a usar matemática para... para hacer... Bueno, ahí me quedo demasiado grande. Ya, por ejemplo, aquí yo en matemática tengo definido lo que es las matrices de Pauli. Sigma 0, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Simplemente las definí como matriz. Y genero aquí lo que sería la matriz X, que depende de T, X, Y, Z, que básicamente hace la contracción T por sigma 0, menos X por sigma 1, menos Y por sigma 2, sigma 3. Este sería el X... Perdón, el X tilde. Aquí me equivoqué con lo... Aquí hay un signo... No lo mismo. En ese sentido. Del punto de vista técnico. Entonces aquí la primera cosa que vamos a ejecutar, vamos a ejecutar todo, la matriz X de Pauli. Y esto que está acá. Entonces la primera cosa importante es que esto que está acá, el out 4, corresponde a esta línea. Y esto sería cómo se ve esa matriz cuando hago esa combinación. Que es lo que les mostraba acá en el... en el... la diapositiva. Vamos a ver la diapositiva. Ahí. No. No. A ver, lo que vamos a hacer es agarrar esta matriz de Pauli y nos vamos a ir para el lado. Eso. Aquí volvemos y vamos a tener las diapositivas fáciles de ver. Ahí está. Y eso sería lo que está mostrando la matriz en matemática. Esto. Está acá. Salvo con un signo... No sé qué. Porque hice la contracción al revés. Ahí me falta un signo Z. Ya. Entonces, ese primer término que está acá sería la matriz X. Y lo que sigue después donde tengo el det de X es el determinante de la matriz. Y si nos damos cuenta el determinante de la matriz me da T cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado que sería X mu X mu. Que sería la contracción del vector X mu con el vector X mu. Perfecto. Eso quiere decir que no pasa nada. Ahora, si ejecutamos lo que es una rotación y básicamente lo que está pasando acá vamos a ir término por término. Esta primera línea lo único que estoy diciendo es que este reemplazo significa que a T1 me lo cambio por T X1 me lo cambio por coseno de teta por X más seno de teta Y y Y1 me lo transforma exactamente donde los que son algo 1 son las nuevas variables. Las variables rotadas cambiadas. Entonces aquí vuelvo a calcular en este caso X' que sería el mismo X pero evaluado en T1 X1 X1 que básicamente es la misma matriz pero con unos en todos los elementos. Después bueno esto es lo que está aquí en la matriz después en la siguiente línea lo que hago es reemplazar X1 con los X con los Y y todas las cosas como se ve en la base antigua con lo evaluado antiguamente y lo que nos da como resultado es que nos queda un T-X en una diagonal y en la otra diagonal T-X y en la afuera de la diagonal nos queda X más Y X-Y y nos aparece un E a la Y teta y un E a la menos Y teta Si comparamos esa matriz con la antigua te agarro y se la pongo acá arriba es casi igual son casi iguales lo único que aparecieron un factor complejo adelante una exponencial compleja en esa diagonal y en esa otra diagonal en la antidiagonal perdón eso quiere decir que una rotación en el eje Z a estas matrices lo que hace es que me cambia los términos fuera de la diagonal con dos números complejos con E a la Y teta en uno y un E a la menos Y teta en el otro o sea como que rota mis componentes X y Y de la antidiagonal me las rota como si fuera en un número complejo y si le calculo el determinante a X' a esta que está acá a esta que está acá me da como resultado el invariante de Lorentz quiere decir que la rotación y este cambio no me afecta el determinante sigue siendo el invariante de Lorentz que es lo que nosotros queremos si tenemos la matriz X que la evaluamos en el X original en el Xmu original que nos da el invariante Xmu Xmu y después la evalúa en un X que está rotado en un marco de referencia nuevo como las transformaciones de Lorentz nos aseguran que Xmu Xmu es invariante independiente del marco de referencia aquí estamos dando cuenta que tenemos Xmu Xmu en el marco rotado y en el marco no rotado es el mismo valor si hiciésemos la rotación en el eje X esto es un extra pasaría algo similar pero en este caso como rotamos en el eje X el eje X es el que se mantiene igual y el único que cambia son los Y y los Z porque ahora estamos rotando en el eje X no en el eje Z si hacemos el mismo cálculo nos queda la misma matriz la matriz ahora mezcla la matriz cambiada es un poquito más fea aparecen cosenos y senos en las diagonales y en las antidiagonales porque estamos mezclando Z con Y pero si le calculamos el determinante sigue dando T cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado sigue dando la invariante eso está súper bien más adelante están los ejemplos que pasa si en vez de hacer una rotación hacemos una transformación de Lorentz entonces a ver claro que sería relacionado con bueno vamos a ver cómo se cómo vamos a seguir con esto y después volvemos a matemáticas entonces el punto es que aparte de haber calculado verificado esto vemos cuál es el efecto el efecto que genera una rotación o una transformación en este caso de rotación lo que hace es que mis componentes de la matriz empiezan a mezclar o sea aparte de cambiar mezclar los elementos ordenados por el índice mu el índice de Lorentz 0, 1, 2, 3 que son temporal y las tres espaciales aparte de mezclarme las matrices como resultado se ven que los elementos de la matriz de 2 por 2 se mezclan todos con todos y eso es lo que vamos a tratar de cifrar cómo eso es consistente con las transformaciones de Lorentz entonces lo que vamos a ver ahora es cómo transforman las matrices X bajo transformación de Lorentz y cómo identificamos la transformación de una forma precisa de una forma consistente entonces acá lo que vamos a intentar es como sabemos que X' mu es lambda mu nu X nu que es la transformación de Lorentz entonces yo sé que si a X' lo calculo con X' multiplicando sus matrices de Paulus debería ser similar a X y a X' reemplazo X mu con el objeto que está transformado y lo multiplico con la matriz de Paulus o sea básicamente estoy haciendo las igualdades estoy agarrando donde está X' agarro esa transformación la meto acá y después podría decir bueno si aquí tengo X nu quizá el término que está acá al otro lado aquí lo voy a resaltar con el lápiz este término que está acá lo voy a llamar X' o sea sigma' básicamente estoy agrupando para dónde está actuando el lambda si está actuando sobre el X o si está actuando sobre el sigma simplemente para identificar qué está pasando si estoy actuando sobre X mu sería el efecto que tiene sobre las coordenadas de espacio-interporales pero si el lambda está actuando sobre el sigma me va a indicar cómo las componentes de estas matrices se van a mezclar porque al final hay una suma o sea cómo aparece un gamma beta actuando sobre el cero etcétera como si fuese una transformación de Lorentz pero independiente de esto de la transformación misma si yo calculo el determinante de X X mu X mu y si calculo el determinante de X de X' como es básicamente está conectado por una transformación de Lorentz y eso es un invariante de Lorentz me deberían dar que los dos determinantes son iguales y de hecho es lo que les mostraba con las rotaciones estaba el mismo el determinante daba Z cuadrado menos X cuadrado menos Y cuadrado menos Z cuadrado en ambos casos o en todos los casos que vimos si hubiera una rotación en X en Z lo que sea si lo hiciéramos con una transformación de Lorentz también recuperamos eso entonces el camino de arriba es el camino complicado y el camino de abajo el camino del conocedor de las propiedades de las matrices entonces yo sé que eso es invariante de Lorentz y yo sé que por lo tanto los determinantes tienen que ser iguales ahora ¿cómo yo sé cuál es la relación entre X y X' porque ya vimos que X' no es exactamente igual a X porque tiene tus componentes mezclados para eso es necesario acordarnos de álgebra lineal de nuevo vamos aquí el álgebra lineal es uno no sé si se han dado cuenta que termina siendo como uno de los cursos esenciales en toda la carrera y el curso que menos se ve por las propiedades que se ven pero hay una propiedad de los determinantes de matrices que básicamente nos dice que aunque lo tengo aquí marcado de esa manera pero imagínense no sé por qué estos están allá la propiedad en cuestión dice que el determinante de una multiplicación de matrices ABC es igual al determinante de A por el determinante de B por el determinante de C eso es para matrices cuadradas etcétera etcétera entonces esa propiedad nos va a decir que si yo tengo que X prima el determinante de X prima tiene que ser igual al determinante de X si yo a esta matriz le hago un sándwich con matrices que me van a terminar mezclando las componentes esos determinantes de estos objetos tienen que ser uno porque si no me quedarían los determinantes de X prima y de X distintos de uno del otro entonces primera relación que esta con esta tienen que ser determinante uno que otra cosa importante que todo funcione bonito es que aparte que M daga por M sea igual a la identidad para que yo esté rotando por digamos de cierta forma M está actuando sobre la matriz de una forma y la otra está transformando en el espacio dual en el espacio transpuesto y eso va a significar que X prima va a estar relacionado con X a través de un sándwich de estas matrices M si estas matrices X son de 2 por 2 las matrices M tienen que ser de 2 por 2 también y las matrices de 2 por 2 donde su daga por la matriz nos da la identidad de 2 por 2 y tienen determinante 1 son las matrices que pertenecen al grupo SU2 donde las matrices de Pauli son ejemplos de matrices de SU2 o sea como que X que depende de las matrices de Pauli se mezclan a través de un sándwich con matrices de Pauli aquí está todo metido con las matrices de Pauli entonces eso nos implica dos cosas que una transformación de Lorentz aparte de que este objeto nos va a quedar invariante pero las matrices en sí va a significar que por un lado las matrices dentro de esto se nos van a reordenar y por otro lado las matrices M nos van a reordenar las componentes de los elementos de la matriz entonces una transformación de Lorentz en el contexto de una partícula con spin no es simplemente como cambiar el marco de referencia porque aparte aparecen estas rotaciones de los índices de spin que la famosa indicación de que un spinor tengo que hacer una rotación en dos veces el universo para que recién vuelva a la posición original sino si hago una rotación entre 160 grados me queda apuntando para abajo tengo que volver a rotar el universo en 360 grados para volverlo a regalar y eso está relacionado con esto de que no es llegar y rotar sino que hay que rotar pero cambiando que los índices spinoriales se reordenan de forma distinta se reordenan con matrices de SU2 bien en el contexto del X tilde que era el mismo pero sin el sin la matriz de Pauli y el cuadro vector de Pauli sin el tilde ocurre lo mismo salvo que en vez de ser una matriz M va a ser una matriz distinta que se conoce como matriz N simplemente por comodidad del lenguaje entonces lo mismo acá para que los dos determinantes de X tilde aquí me faltó el tilde perdón de los dos tilde sean iguales necesito que el determinante de N sea 1 y que N daga N sea igual a la identidad de tal manera que las matrices N y las matrices M son matrices del grupo SU2 o sea son matrices unitarias de 2 por 2 complejas ya dicho eso entonces aquí para que quede registrado también ahí me faltaron unos tilde entonces en resumen lo que vimos un poco en la clase anterior y lo que estamos comentando ahora es que si yo tengo el espacio-tiempo que tiene 4 componentes yo lo puedo mapear en dos sets de matrices de 2 por 2 que tienen 4 componentes una es que son con las matrices de Pauli tilde y la otra es con las matrices de Pauli no tilde de tal manera que si ocurre una transformación de Lorentz que me mezcla las matrices yo las puedo yo puedo encontrar esa misma mezcla de matrices si yo roto las matrices o sea básicamente es como que por un lado yo las mezclo simplemente porque mezclo la matriz 0 con la 1 con la 2 con la 3 así como sumo y resto y por otro lado toda esa mezcla yo la podría componer simplemente actuando con matrices de rotación en el plano complejo que son las SU2 esa es como la moraleja que las rotaciones al final se terminan complementando con las transformaciones de Lorentz entonces aquí les dejo un ejercicio también para que ustedes lo vean en clase o en clase en casa utilizando por ejemplo el mismo matemática por ejemplo ver cómo se afectan las rotaciones que es lo que les mostré y por otro lado cómo se ven ante boost de Lorentz entonces en ese sentido ustedes podrían ir al matemática aquí se los voy a mostrar muy rápido pero para que hagan la tarea el entonces por ejemplo en este caso este es para el caso en un boost en la dirección Z entonces si yo hago que mi transformación de Lorentz lo que hace es cambiarme el tiempo por gamma tiempo gamma T menos gamma beta Z las componentes que son perpendiculares al boost se mantienen igual entonces X se mantiene igual Y se mantiene igual pero Z se mezcla con el tiempo por la transformación de Lorentz por el boost vuelvo a calcular las matrices X y me da que mi nueva matriz la mezclada es queda una crema de esto entre el tiempo y Z se mezclan pero sale un término bonito sale uno más beta por gamma y en el otro sale si meto ese menos acá me queda uno menos beta gamma uno más beta y uno menos beta pero si le calculo el determinante me da el invariante tampoco se ve afectado el determinante de X depende de eso se va a subir la temperatura porque durante en la mañana hubo laboratorio y apagaron el aire acondicionado listo está súper caliente ¿cómo? el de inicio el de el integrador experimental para trabajar con los arduinos están usando acá la cosa importante es que esta matriz X si le hago un boost de una transformación de Lorentz me da sigue dándole invariante ahora el punto es como yo esta matriz que está aquí la que tiene los términos que está acá le multiplico una matriz M y una M de tal manera que me dé esa matriz que está acá arriba y esa es la tarea que ustedes tienen que identificar cómo cómo hacer el cálculo ya bien todo esto después que hagan la tarea se van a dar cuenta que no es una complicación pero sí aparece una cosa que es súper entretenida o súper interesante desde el punto de vista de lo que es la estructura del espacio-tiempo con la estructura del spin que el grupo de Lorentz o sea el grupo que me genera las transformaciones de Lorentz ya sea los boosts y las rotaciones está conectado con un grupo que se llama SL2C SL es grupo lineal especial lineal 2 porque de 2 dimensiones son matrices de 2 por 2 en su representación fundamental y C porque es complejo porque son matrices complejas como las matrices de SU2 pero un poquito más no necesariamente tienen el determinante igual a 1 las de SU2 tienen el determinante igual a 1 para que funcione estas no entonces la gracia es que el grupo de Lorentz el grupo de 4 dimensiones espaciales o sea una temporálita espacial está conectado con este grupo de tal manera que en cierta forma cuando nosotros al inicio del curso hablábamos de los campos escalares los campos vectoriales y ahora los campos pictoriales eso del punto de vista de teoría de grupo son representaciones irreducibles del grupo de Lorentz el grupo de números son objetos que están dentro del grupo de Lorentz el grupo de los vectores de los elementos con un amu son representaciones de spin 1 del grupo de Lorentz y spin 1 medio estarían relacionados con esta que está acá o sea como que el grupo de Lorentz los objetos que pueden vivir en el grupo de Lorentz se pueden clasificar por el spin de estos objetos y así uno construye el universo básicamente las partículas físicas viven en representaciones del grupo de Lorentz para que se puedan mover por el espacio sin destruirse sin hacerse por decirlo interferencia destructiva independiente de eso entonces estos dos grupos que se ven abstractos están conectados entonces por ejemplo si ustedes quisieran hacer un bus el mismo bus que les estábamos dando antes para las matrices de Pauli yo la puedo escribir de esta manera donde sería un elemento P la matriz P que es un exponencial de theta medio por beta beta es la dirección del bus eje z eje y producto punto el vector de Pauli el 1, 2, 3 aquí no está la identidad ya que cuando eso para ángulos pequeños para theta pequeños me sale por un lado un coseno hiperbólico por la identidad más el seno hiperbólico por el beta punto sigma esto porque es así si se acuerdan en algún momento yo les mostré que las transformaciones de Lorentz los bus aparte de escribirlos con el gamma beta yo los podía escribir en términos de un coseno y seno hiperbólico estos son los cosenos y seno hiperbólicos de esta transformación de Lorentz de hecho tangente hiperbólica de theta me da beta entonces en ese sentido lo que estoy haciendo aquí es escribir cómo va a transformar o sea esta matriz P que es de 2x2 que está relacionado con el bus ahora bien ¿para qué me sirve esa matriz P? es el hecho que las matrices M y N se corresponden por una parte que está relacionado con el bus con la transformación por el cambio de velocidades relativa entre sistemas y las matrices U que están relacionadas con las rotaciones espaciales entonces básicamente cuando yo estoy en un marco de referencia y me quiero ir a otro primero lo que puedo hacer es rotar mi marco de referencia para alinear mis ejes con los ejes del otro marco de referencia que está en movimiento y después hacer un bus para ir a la misma velocidad que el otro marco de referencia de tal manera que hago las transformaciones por etapas primero la de orientación y después la de velocidad ¿qué pasa con eso? de que las matrices que ustedes eventualmente van a encontrar cuando verifiquen qué pasa con el eje Z en los ejercicios anteriores les va a salir que la matriz M va a ser una combinación de esta matriz P por la matriz U la matriz N por el inverso de P por U de tal manera que como les decía P son las transformaciones cómo se ven afectadas las matrices de Pauli debido al bus y las U son cómo se ven afectadas las matrices de Pauli debido a la rotación donde la U como les decía es una matriz unitaria ¿de qué me sirve eso? es porque ah bueno les voy a dejar un ejercicio simplemente para que vean que esa matriz P que está escrita ahí encontrar P-1 la inversa que está acá pero para un caso muy sencillo donde beta es simplemente el eje Z de tal manera que no tienen que lidiar con el sigma 2 ni con el sigma 3 simplemente es la identidad más seno de theta medios sigma 3 para que sea más sencillo y darse cuenta cómo es la matriz inversa que es básicamente usar menos theta que es la idea o sea así a grosso modo para que esto para que esto que está aquí exponencial de theta multiplicado por otra cosa me dé 1 tengo que multiplicar por la exponencial de menos theta es como la idea de aquí para matrices también funciona pero ahí ustedes lo tienen que verificar y entonces de qué me sirve lo que les estaba mostrando las matrices M las matrices N es porque ahora sí podemos centrarnos directamente en el laranjiano ahora que les les comenté de que estos objetos por lo menos las matrices gamma al estar compuestas de matrices de Pauli si yo hago una transformación de Lorenz estas matrices gamma no son no son estáticas son matrices que evolucionan dependiendo del marco de referencia si agarro ese laranjiano que se ve complicado o sea se ve simple de escribir porque tiene una notación compacta pero no no es útil por lo que estuvimos viendo porque nosotros estuvimos trabajando con las matrices de Pauli todo el rato no con las matrices de gamma entonces lo que podemos hacer es descomponer este laranjiano en sus componentes girales eso lo vamos a ver para qué sirve ahora ahora la siguiente diapositiva básicamente si yo tengo phi como eso es un phi L gamma más phi R phi que es la parte left más la parte right yo puedo escribir el laranjiano de una forma bastante no compacta pero separada si yo hago eso del laranjiano anterior vamos a hacer un vamos a hacer el caso primero el del término de masa no sé vamos acá yo tengo aquí en mi laranjiano un término este que está acá el menos m phi barra phi y digo que vamos a usar esa componente de parte left y parte right entonces si yo tengo phi barra phi y yo digo que por un lado phi es phi left más phi right entonces esta cosa me tiene que quedar primero phi left más phi right todo eso barra y después phi left más phi right que está ahí y hacer la multiplicación de cada uno de ellos phi barra no sé si se acuerdan pero es phi daga por gamma cero ya entonces si yo hago phi left barra significa phi left daga por gamma cero phi left entonces como todas las definiciones que uno se acuerda siempre phi let significa el proyector left handed que es uno menos gamma cinco partido por dos por phi por phi perdón entonces si hago eso daga significa que tengo que hacer esto va a ser phi daga por uno menos gamma cinco dos daga gamma cero gamma cinco es básicamente cero sigma cero menos sigma cero básicamente las matrices sigma cero son la identidad entonces perdón y esto es con un más es simétrica y real y simétrica por lo tanto esta cosa el daga le da lo mismo porque su traspuesto es exactamente igual y aparte como es real el conjugado no le afecta entonces básicamente el si les barra va a ser si daga uno menos gamma cinco medio gamma cero y ahora nos damos cuenta que otra propiedad que es importante por eso es que hagan el cálculo alguna vez que las matrices de perdón las matrices de gamma cinco cumplen la regla de anticonmutación gamma cinco gamma cero es igual a cero eso significa que gamma cinco gamma cero menos gamma cero gamma cinco o sea más perdón es igual a cero y eso significa que gamma cinco gamma cero es igual a menos gamma cero gamma cero básicamente que cada vez que una gamma cinco pasa para el otro lado le sale un signo menos y si pasa eso significa que si daga queda con el gamma cero aquí el uno la identidad con el gamma cero le da lo mismo queda un uno y el gamma cinco al pasar para el otro lado le sale un signo menos entonces esto nos queda más gamma cero partido por dos y esto es lo que nosotros llamamos el proyector right handed entonces básicamente este objeto si left barra significa si barra p right o sea me sale un error o sea cada vez que yo barro barro le pongo una barra a uno que está left me tira un right entonces ¿qué va a significar eso? del punto de vista de la matriz del lavenciano de Dirac que si yo tengo un elemento que es así más right barra actuando por si left más si right que es el si barra si ya esto que están acá me tira un right me tira un y el otro el right me va a tirar un left p left y estos que están acá tienen un p left enfrente y el otro tiene un p right un pr entonces si hacemos los productos cruzados los productos normales me queda este por ejemplo por este y me queda pi barra p right pl pi y por ejemplo y después viene el otro pi barra pr pr pi y este y este y este y el otro que nos queda el último que es pi barra pl pr pi y si se acuerdan los proyectores tenían la cosa que si yo multiplico los multiplicos cruzados me da cero básicamente entonces este término no interesa este término nos da uno este término nos da uno y este término da cero entonces básicamente toda esa contracción de elementos nos va a dar que esto que está acá y la gracia es que este elemento que está acá venía de un left entonces digamos que esto si lo reconstruimos atrás esto es un c left ese es un free right y este es un c right y este es un c left básicamente cuando tenemos un phi barra phi o sea c barra c significa c left c right c right c left ese es para el término de masa para el término que está asociado con las matrices gamma como tenemos otra matriz gamma aparte de la gamma cero hay dos cambios entonces básicamente ustedes hacen el cálculo después si ustedes escriben el mismo lagrangiano este término que está acá como pasa como está está la barra está dentro de la barra para sacar el left me tira un right para pasar a través del gamma mu me transforma el left que actuando con el left de este queda un 1 entonces no se afecta mientras que en el otro caso es lo mismo de right pasa a left pasa a través de la matriz gamma aparece como right de nuevo y no se afecta con este que está acá esto no esto tiene que ser cruzado porque les falta una matriz gamma entre medio ya entonces la idea de escribir el lagrangiano de Dirac de espinores de cuatro componentes a espinores quirales de cuatro componentes es porque dentro de las matrices gamma están las matrices de Pauli y eso es lo que vamos a trabajar ahora entonces en la representación quiral nosotros tenemos que las matrices de las matrices gamma eran las matrices de Pauli la tilde y no tilde en la antideagonal estas matrices de dos por dos de cuatro por cuatro y nosotros vimos antes que las transformaciones de Lorenz afectan distinto a la sigma tilde que a la sigma no tilde a la sigma virgulilla a la sigma no virgulilla una con la matriz m y una con matriz n y eso va a ser interesante o más que interesante va a ser importante porque ahora vamos a poder trabajar con la parte que es left handed solamente con la right handed y ver cómo transforman que no es lo mismo el espinor no transforman todas sus componentes de la misma manera sino que dependiendo si son left o right van a transformar de forma distinta y eso es una de las cosas aún más extrañas que tienen los espinores ya entonces para dejarlo de una forma mucho más entendible vamos a trabajar y esto lo vamos a usar más adelante en el curso que los espinores que son si left nos vamos a referir a ellos como espinores de cuatro componentes o sea que son cuatro elementos mientras que si yo le llamo chi me voy a referir al b espinor de dos componentes que solamente es left y lo mismo con el feed right al chi el que está abajo de tal manera que si yo bueno los barros me quedan de esa manera si le pongo la barra encima me tiran un vector transpuesto donde tengo el cero y el chi daga y el otro me da el chi el chi daga cero pero el laranjiano queda de la misma escrito de la misma manera salvo que las matrices gamma ahora son directamente las matrices paulip la parte que es left handed que antes teníamos como espinores de cuatro componentes que es esta parte que está acá en la notación de b espinores o espinores de dos componentes me queda chi daga sigma virgulilla mu de mu chi y el otro término me queda chi daga sigma mu de mu chi y el término de masa que era una mezcla entre left y right entonces aquí más adelante cuando lo veamos con la parte del modelo standard y los neutrinos en general nos damos cuenta de que el hecho que existe la masa acá obliga que estas partículas a estos espinores que son con distinta quiralidad estén mezclados porque si no existiera ese yo tengo dos ecuaciones de movimiento que son completamente independientes solo depende de chi solo depende de xi pero el término de masa hace que estén acoplados chi con xi y eso obliga que el objeto final tiene que ser una combinación de los dos pero independiente de eso tengo la parte cinética left la parte cinética right y la parte de masa mezclada y eso ahora sí juntando todo el conocimiento desde el inicio de la clase significa que si yo tengo una transformación de Lorent donde mi derivada se convierte gracias a la presencia de un lambda mu nu que tenemos ahí arriba que tenemos acá arriba que tenemos acá arriba entonces tenemos que ir a analizar cada uno de los términos nosotros tenemos este término que aparece en el lagrangiano que sería la parte left si yo agarro eso yo digo si quiero ver si eso es invariante tengo que ponerle a todo prima y ver cómo se van convirtiendo y ver cómo tienen que se convertir cómo se terminan convirtiendo para que el lagrangiano o por lo menos ese término lagrangiano sea invariante sea exactamente igual al original entonces si hago eso esto está todo priva transformo mi derivada a la derivada en el marco de referencia antiguo dado por esto que está acá y me doy cuenta que por otro lado las matrices de Pauli van a convertirse por lo menos las tildes las tildes se convierten gracias a las matrices M M M y M Daga entonces esto que está acá para que todo sea igual en forma nos están diciendo cómo tienen que transformar los espinores chi o sea el chi prima tiene que absorber el M Daga para que se cancele la transformación para que quede un objeto que no cambia independiente del marco de referencia en este caso los objetos chi cambian la matriz de Pauli cambia y la derivada cambia pero todo este objeto en total no debe cambiar debe ser invariante y esa es la gracia de que sea invariante Lones que no va a depender tanto de o sea en todo marco de referencia vamos a ver la misma física si hacemos eso nos aparecen las matrices M para los espinores chi y para los espinores si que son los right handed van a aparecer como caso final las matrices N de tal manera que el sector left handed va a transformar con las matrices M el sector right handed con las matrices N y no necesariamente las M son iguales a las N porque va a depender de la transformación de Lones entonces para que todo sea invariante para que cada uno de los dos términos invariante significa primero esto que chi prima tiene que ser igual a M por chi si prima tiene que ser igual a N por chi y además si agarramos la información del término de masa del laranjiano que era ese que nos mezclaba chi con chi si con chi si ocupamos las transformaciones de acá arriba de lo que está en rosado nos va a tirar que chi daga M daga N chi tiene que ser invariante por lo tanto M daga con N tiene que ser la identidad dos por dos para que esto no transforme y lo mismo el otro caso si daga aparece un N daga M si y esto tiene que ser una identidad necesitamos primero que las matrices M y N sean matrices unitarias o sea que M daga M y N daga N sean igual a identidad y aparte que las M daga con las N nos den la identidad y que las N daga con las M nos den la identidad también de tal manera que como transforma la parte left handed y como transforma la parte right handed cada uno por separado logra que la parte cinética del laranjiano sea invariante pero a la vez necesitamos que la parte de masa también sea invariante y eso se junta a las transformaciones de M y N o sea que tienen que estar en sincronía la parte left handed con la right handed esa es la la moraleja y ahora bien para el resumen de esta clase que de aquí en adelante ya no nos vamos a preocupar tanto de la invarianza de Loren en cuanto formalidad digamos que hasta este momento estamos llegando a la etapa cúlmine del curso de ya no queremos ver más invarianzas ver cómo transforman las cosas no por lo menos no con Loren vamos a ver con otras transformaciones simetría interna por ejemplo en el caso de las transformaciones de Gage al final el laranjiano de Dirac o el laranjiano para un campo espironeal van a tener cuatro componentes que son siempre invariantes que van a depender de alguna característica especial por ejemplo los términos que son si barra si se les va a conocer o van a transformar como si fueran un escalar de Loren como un campo escalar o sea que ese objeto da lo mismo tiene el mismo valor en todo marco de referencia porque un invariante es un escalar de Loren el término si barra gamma mu si a pesar de que tiene una matriz con índices espinoriales y el espinor tiene índices espinoriales y este también esto básicamente es como un vector transpuesto una matriz y un vector desde el punto de vista del general lineal por lo tanto un número pero un número con un índice de Loren mu y este objeto se va a transformar ante o sea se va a ver afectado ante transformaciones de Loren como si fuese un cuadrivector ya sea covariante o contravariante aparte de estas que son las básicas nosotros en algún momento hablamos de las transformaciones discretas que existen en relatividad especial como C, P, T o sea P y T inversión temporal e inversión espacial y C en el caso electromagnético en el caso de que se hacemos una transformación de paridad y esto lo vamos a ver en la clase siguiente yo voy a tener otros efectos otras combinaciones de campo que son invariantes el gamma el si barra gamma 5 si con el i adelante que se va a transformar en un pseudo escalar eso quiere decir que desde el punto de Loren de transformaciones de Loren con lambda monu es un escalar pero desde el punto de vista de paridad agarra un signo menos o sea si yo de dos vueltas el espacio me da un signo menos al valor de esta cantidad y otro objeto que va a ser el si barra gamma 5 gamma mu si que se le llama pseudo vector o vector axial que es que transforma como un vector de Lorenz o sea transforma como si fuese un x mu pero ante transformaciones espaciales cambia de signo contrario a lo que transformaría un cuadrivector que particularidad tiene cada uno del punto de vista de interacciones de partículas el si barra gamma mu si nos va a servir para definir la corriente eléctrica cuando veamos el caso de QED de electrodinámica cuántica esto es como se acopla los espinores al campo electromagnético y este que está acá va a ser especial porque va a estar relacionado de como se acoplan la fuerza débil con las partículas con espin o sea esta funciona súper bien pero cuando empezaron a verlo empezaron a observar los decaimientos radioactivos y que los decaimientos radioactivos violaban paridad o sea que no era lo mismo la imagen del proceso en el espejo que lo que se observaba nació la idea de que necesitamos otro sector de invariantes que teníamos para poder acoplar lo que eran las interacciones con los espinores y ahí empieza toda la historia de cuando agarra vuelo lo que es el modelo estándar etcétera etcétera bien entonces de trabajo para la casa es básicamente darse el trabajo de agarrar el largengeno de Dirac y de componerlo en sus partes quirales como espinores de cuatro componentes primero para que se acostumbren con los proyectores LED-Ride porque cuando veamos el modelo estándar la parte que tiene que ver con las interacciones débiles son interacciones que solo actúan afectan a los campos que son left-handed los right-handed no se ven afectados por esas interacciones y ahí sale la asimetría y de por qué sale todo lo bonito que tiene el modelo estándar y por qué es necesario el mecanismo de Higgs etcétera 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 para darle sentido a todo el grupo de partido eso vamos a parar aquí para la ¡Gracias! ¡Gracias!